Hola, me llamo de niño y hoy al mencionar un libro que me ha gustado mucho. Se llama UB. Todo comienza en el cine cuando Gar estaba viendo una película que le gustaba mucho. Cuando aparece su héroe preferido, que se llama Charles Munt, un explorador. Cuando terminó la peli se fue a su casa. Vi a una niña que se llamaba Ellie, que les gusta mucho la misma peli. Y se convirtieron en el mejor amigo del mundo. Pasan los años, Gar pierde a Ellie. Fuera hay constructores construyendo casas nuevas modernas. Después viene un niño llamado Russell, que se inventa una misión imaginaria. Carl tiene que mudarse a una residencia de ancianas. Cuando conoció a Ellie, tenían sueños de tener una casa volando. Hace su sueño realidad y vuelve hasta las cataradas del paraíso. Cuando llegan, viven una aventura extraordinaria. Cuando terminó, Carl le regala una insignia a Russell. Se miran y sonríen esperando fabulosas aventuras. Os lo recomiendo porque es un libro muy bueno. Tiene muchas aventuras y drama. También el autor de este libro habrá tenido mucha imaginación para hacerlo fabulosamente bien.